Que se han salido de la Iglesia y han comenzado a desviarse de la Verdad. Hoy, quiero que ustedes coloquen la lupa sobre algo muy importante, que los hermanos separados han desviado la vista y han comenzado a enseñar errores. Entonces, voy a tratar de hacerlo más breve y lo más concreto posible en este tema. Los hermanos separados comenzaron a desviarse de la Verdad. ¿Cuál era la Verdad? Si usted observa la Iglesia Primitiva, siempre había enseñado que María es Virgen. Siempre, incluso, usted lee el capítulo 1 de San Lucas, capítulo 1, versículo 1, adelante. Y San Lucas viene a narrar que María es Virgen para los cristianos. En el versículo 26, después de San Lucas dice que él lo investigó cuidadosamente. En el capítulo 1, versículo 1, dice que él lo investigó cuidadosamente de aquellas personas que habían sido testigos oculares. Y viene a decir que fue lo que investigó. Desde allí, se ha enseñado que María es Virgen. San Lucas lo enseñó. Si quiere, lea a 1.26 de San Lucas. En el sexto mes envió a Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una Virgen... Observen, observen. Para San Lucas, María era Virgen. Observen que San Lucas no dice que Dios mandó a María a María. No. A él le contaron, los primeros cristianos, que Dios mandó al ángel Gabriel a la Virgen. Y después, para que no piensen que es la Virgen, la hija de Doña Petra. Para que no piensen que es la hija de Doña Petra, dice, y la Virgen se llamaba María. Otra vez, por favor. A una Virgen... No, no, otra vez. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una Virgen... A una Virgen... Desposada... Para los cristianos, el nombre, como si fuera un nombre propio. Como si fuera un nombre propio. Para María, la Virgen. Siga. A una Virgen desposada, con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El nombre de la Virgen era María. Ellos la nombran por Virgen. Y si alguien quiere saber quién es la Virgen, entonces ellos dicen, el nombre de la que nosotros los cristianos llamamos Virgen es María. Ellos tienen en la mente que es Virgen. San Luca lo escribe. Había enseñado a la Iglesia, a los cristianos, hasta el año 1520, que aparece Martín Lutero. Bueno, incluso Martín Lutero, para los protestantes. Martín Lutero también enseñó que María era Virgen. Amaba y respetaba a María. Pero luego vienen los protestantes, después de 1500 años, que la Biblia dice que María es Virgen, que los cristianos han enseñado que María es Virgen, aparecen ellos desviándose de la verdad, a decir que María no es Virgen. ¿Por qué yo me atrevo a decir que se debieron de la verdad? Porque en ninguna parte de la Biblia, y reto a cualquier hermano separado que me está escuchando, en ninguna parte de la Biblia dice que María tuvo más hijos. Eso no existe en la Biblia. Eso existe en la doctrina errada, desviada, equivocada. de los protestantes. Y si un protestante me está escuchando, está bien, no tenemos chance de dialogar, porque usted estará en otro país. Pero pídele a su pastor, dile, pastor, mira, un cura dijo por internet, que no había una cita donde dijera que María tomó más hijos. Por favor, denme la cita. Pero, ojo, no se deje meter gato por liebre. No deje que le dé una cita donde diga que Jesús tuvo más hermanos, porque de eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de una cita donde diga que María tuvo más hijos. ¿Y por qué no acepto que diga que Jesús tuvo más hermanos? Porque eso lo sabemos. Incluso porque los protestantes en el culto se llaman entre ellos hermanos. Porque Jesucristo nos enseñó que todos somos hermanos. Y si usted lee, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5, usted va a comprender que la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos, pero que no son hijos de María. ¿Cómo sabemos que esos hermanos de Jesús no son hijos de María? 1 Corintios 15, versículo 5. Fácil, vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Van a observar ustedes que la Biblia dice que Jesús sí tuvo más hermanos, pero van a observar que no podemos decir que esos hermanos son hijos de María. El reto que yo le hago a cualquier hermano separado es que me muestre donde diga estos son los hijos de María. O María tuvo más hijos. Eso no existe en la Biblia. Sí existe que Jesús tuvo más hermanos. Y nosotros no creemos que esos hermanos sean hijos de María, porque se lo voy a demostrar con la Biblia. Primera de Corintios 15, versículo 5. Sí son hermanos de Jesús, pero no son hijos de María. Oiganlo. Aquí están los hermanos. ¿Cuántos hermanos según la Biblia tenía Jesús? Más de 500 hermanos. Ahora yo le ayudo, yo le invito a pensar. ¿Podemos decir que esos hermanos de Jesús eran hijos de María? No. ¿Puede una mujer parir más de 500 hijos? No. Por eso no acepto que un protestante me diga, mire aquí dice que son hermanos de Jesús. Claro que sí. Ahí dice que son hermanos de Jesús y que tenía más de 500. Yo lo que necesito es que usted me pruebe con la Biblia lo que usted enseña. ¿Qué enseña usted? Que María tuvo más hijos. Demuéstremelo. En la Iglesia Católica enseñamos que Jesús tuvo más hermanos. Y lo podemos demostrar. Pero enseñamos que María no tuvo más hijos. Y lo podemos demostrar. ¿Quiere que se lo demuestre? A ver, vamos. Mateo capítulo uno, versículo uno en adelante. Viene a hablar quiénes son los ascendientes de Jesús. En castellano. Los bisabuelos, los tatrabuelos, la rarararara. Y quién es el papá, quién es la mamá de Jesús. Y vamos a ver si allí habla de que María tuvo más hijos. Porque ustedes van a poner la lupa. Y van a descubrir a ver si María tuvo más hijos. Ojo. Aquí está diciendo Doña Petronila, tuvo hijo aquel. Estos son los hijos de Don Pánfilo. Estos son los hijos de Don Petronilo. Papá, papá. Estos son los hijos de... Y luego cuando llega a José, no dice que tuvo hijos. Que tuvo hijos. Cuando llega María, no dice que tuvo más hijos. ¿Por qué? Los protestantes no me pueden comprobar con una cita que María tuvo más hijos. Yo le puedo comprobar con varias citas que María no tuvo más hijos. Lea Luis Mateo 1, 1 en adelante. Libro de origen de Jesucristo. Hijo de David. Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Aquí se dan cuenta que habla del papá y del hijo. Abraham engendró a Isaac. Siga. Isaac engendró a Jacob. Isaac engendró a Jacob. Va diciendo, papá e hijos. Siga. Jacob engendró a Jacob. Y a sus hermanos. Ah. Cuando tiene hermanos, nombra uno y después dice, y a sus hermanos. Cápten la idea. Para que vean que cuando hay hermanos, dice, engendró a este y a sus hermanos. Ahí está claro. Versículo 11, Luis. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Engendró a Jeconías y a sus hermanos. Cuando llegamos a José, tenemos que ver a quién engendró. Y como José no engendró a Jesús. Pues entonces, vamos a ver cuando llegamos a María. A ver, a quién llevó María en el vientre. Si a Jesús y a sus hermanos. Porque la Biblia dice, que engendró a este y a sus hermanos. Vamos a ver cuando llega a donde está José. A ver si José tuvo más hijos. Versículo 16. Y Jacob engendró a José. Aquí, pongan la lupa. A ver si José tuvo hijos. Y Jacob engendró a José. El esposo de María. No dice que José engendró hijos. De una vez salta a decir que el esposo de María. Pero no dice que José tuvo hijos. Y si usted ve que desde el uno hasta el dieciséis, viene diciendo, este engendró a este, este engendró a este. Y cuando tiene varios hijos. Engendró a este y a sus hermanos. Cuando llega José. No dice que tuvo hijos. Como dicen los protestantes. Seis hijos. Que me lo muestre con la Biblia. Y ahora ponga la lupa a María. Cuando va a hablar de María. Como María tomas hijos. Viene diciendo. Ejendró a este y a sus hermanos. Vamos a ver a María. María. De la que nació Jesús. De la que nació Jesús. Y ponga la lupa a ver si dice. Y sus hermanos. Llamado Cristo. Y a donde quedaron los hermanos. La Biblia dice. Otra vez María. Y María. De la que nació Jesús. Punto. Más nadie nació de ahí. De la que nació Jesús. No dice. De la que nació Jesús. Y sus hermanos. Como lo dice en el versículo 2. Como lo dice en el versículo 6. Y en el versículo 11. No, no. Dice. De la que nació Jesús. Punto. Y donde están los hermanos. Se llama. Error. Se llama. Desviarse de la verdad. Desviarse de la verdad. Pero ellos dicen. Mire Señor Cura. En San Marcos capítulo 6. Versículo 3. San Marcos capítulo 6. Versículo 3. Dice. Que María tuvo más hijos. No. No. Diga mentiras. Eso no lo dice. Lo vamos a leer. Para que se den cuenta que eso no lo dice. Dice que Jesús tuvo más hermanos. Y ya miramos que tuvo más de quinientos. Hermanos. Pero no son hijos de María. Tuvo más hermanos. Pero no son hijos de María. Marcos 6. Tres. No es este el carpintero. El hijo de María. Ponga en la lupa. Otra vez. No es este el carpintero. El hijo de María. Otra vez vuelve a decir. ¿Cuántos hijos tuvo María? Ponga en la lupa. No es este el carpintero. El hijo de María. No es este el carpintero. ¿Cuántos hijos tuvo María? Repítalo Luis. No es este el carpintero. El hijo de María. Pero aquí no dice eso. Aquí dice. El hijo. ¿Qué quiere decir en castellano? El hijo único de María. Pero luego dice que Jesús tuvo más hermanos. Eso sí lo dice. Y ya sabemos nosotros que Jesús tuvo más hermanos. Más de quinientos hermanos. Pero aquí da el nombre de los hermanos. Ponga aquí abajo. Y hermanos de Santiago. José. Judas. Y Simón. Decimos. Nosotros creemos que Santiago, José, Judas y Simón. Son hermanos de Jesús. Pero ojo. Ahí no habla de hermanos carnales. Hermanos se llamaban en primer lugar. Lo mismo del pueblo. En segundo lugar. Los parientes. En tercer lugar. Los que buscaban un mismo ideal. Y Jesucristo nos viene a decir. Que todos los creyentes somos hijos de Dios. Por tanto, somos hermanos. Ah. Pero los hermanos separados. Para engañar a Católicos. Dice. Es que aquí está claro. Hermano de Santiago. De José, Judas y Simón. Para que ustedes vean que es mentira. En tercer lugar. Yo le puedo demostrar con la Sagrada Escritura. Que esos hombres que nombra allí. No son hijos de María. Como se lo puedo demostrar fácil. Buscándole el papá. Y buscándole la mamá. O mejor. Como el problema de la mamá. Busquemos la pura mamá. Porque no tenemos tiempo. Si le encontramos la mamá. A cada uno. Ustedes van a ver. Que los hermanos separados. Se desviaron de la verdad. Y hay que volverlos a traer. Eh. Aquí están los hermanos. La Biblia nombra cuatro. Los protestantes dicen que son seis. Porque meten también a Juan. Que estaba al pie de la cruz. Y le dicen. Ahí tienes a tu madre. Y meten en el otro. Santiago. Porque era Santiago Menor. Santiago Mayor. Entonces. Si no es el uno. Es el otro. Fácil. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Necesito que vengan para acá. Seis hombres. Para ponerlos como hermanos de Jesús. Pase para acá. No le voy a hacer nada. Solamente para que pasen aquí. Y le ponemos el nombre de los apóstoles. Seis hombres. Bien. Tres. Faltarían tres. Tres. Cuatro. Faltarían dos. A ver. Otro. Si quiere. Suba para acá. Faltaría uno. Suba para acá. Suba para acá. Faltaría un hombre. Dos. Cuatro. Cinco. Aquí viene otro hombre. Muy bien. Uno. Aquí. Aquí. A ver. Agarren la Biblia. Pongan la lupa. Presten atención. Nombre los hermanos de Jesús. No es este carpintero. El hijo de María. El hermano de Santiago. Aquí está Santiago. José. José. Judas. Y Simón. Y Simón. Pero recuerden que eran dos Santiago. Aquí está el otro Santiago. Y recuerden que también era Juan. El que estaba en pie de la cruz. Y le dice ahí tiene a tu madre. Aquí está Juan. ¿Serán hijo de María? Si yo no le demuestro quién es la mamá. Pero si yo le demuestro en la Biblia quién es la mamá. Entonces los protestantes se salieron de la verdad. Se desviaron de la mentira. Y están calumniando a la madre del Señor. Que dice que tiene un solo hijo. Vamos a ver Mateo 27, 56. Donde está la mamá de los primeros. Esos. Supuestos hijos de María. A ver. Mateo 27, 56. Entre ellas. Estaban María Magdalena. María Magdalena de la mujer que estaba al pie de la cruz. María. María. La madre de Santiago y de José. Aquí ya encontramos la mamá de Santiago. Y la mamá de José. Pero como también se llamaba María. Porque en aquel tiempo existía mucha María. María de Clofaz. María Magdalena. María la madre de Jesús. Entonces ellos se van a confundir. Y van a decir. Esa María pues es la Virgen María. ¿Cómo podemos demostrarle que eso no es verdad? Pues vamos a buscarlo. En otro evangelio. Cuáles eran las mujeres que estaban al pie de la cruz. Para ver. Si había otra María. Con la Virgen María. Que también se llamaba María. San Juan capítulo 19, versículo 25. San Juan 19, 25. Ahora vamos a encontrar. Las dos María juntas. La mamá de Santiago y de José. Que se llamaba. Y estaba al pie de la cruz. Con la mamá de Jesús. Que también se llamaba. María. Vamos a comprobarlo bíblicamente. Para que los protestantes no piensen que es mentira. Las mujeres. Junto a la cruz. De Jesús. Estaban su madre. ¿Cómo se llamaba la mamá de Jesús? María. Siga. Vamos a ver si hay otra mujer. Que también se llama María. Que es la madre de Santiago y José. Y la hermana de su madre. María. Mujer de Cleofas. Ahí está. La otra mujer que también se llama. María. Y es la esposa de Cleofas. La mamá de Santiago y de. José. De modo que ustedes no son hijos de la Virgen María. Ya sabemos quién es su mamá. Siguiente. Son hijos de María. La esposa de. Cleofas. Los protestantes mienten. Se desviaron de la verdad. Seguimos con Mateo 27.56. Otra vez lo leemos de nuevo. Mateo 27.56. Entre ellas. Estaban María Magdalena. Una María. María. La madre de Santiago y de José. Otra María. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Que también se llamaría María. Pero. Aquí no dice. De dónde era. Ni quién era. Pero nos da un dato. Dice. La es. La madre. De los hijos. De quién. De Zebedeo. La madre. De los hijos. De Zebedeo. Venga para acá. Don Zebedeo. Tráguese. 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 Acá. Ponga de aquí al frente. Tráguese. No me la deje. Aquí está Don Zebedeo. Y aquí está la esposa de Don Zebedeo. Léame otra. Lo último que le dio Luis. Y la madre. La madre. De los hijos de Zebedeo. De Zebedeo. No sabemos cómo se llaman y quiénes de dónde vienen. Pero ya sabemos que ahí también estaba la madre. De los hijos de quién. De Zebedeo. Si yo encuentro quiénes son los hijos de Zebedeo. Aquí está la. La madre que no es la Virgen María. Nos toca escudriñar la escritura. Para encontrar los hijos de Zebedeo. Aquí está la mamá. Vamos a escudriñar la escritura. San Marcos. Capítulo 3, versículo 16. San Marcos 3, versículo 16. Instituyó a los doce. Estén atentos. Pongan la lupa. Para ver si logramos encontrar los hijos de quién. Que aquí está la mamá. Dale, pongan la lupa. Ayúdenme a encontrarlo. Instituyó a los doce. Y puso a Simón, el nombre de Pedro. Siga. A Santiago, el de Zebedeo. Y a Juan, el hermano de Santiago. Aquí están los hijos de quién. De Zebedeo. Y aquí está el Zebedeo y aquí está la mamá. ¿Cuáles son los hijos de Don Zebedeo y de su esposa? Santiago. Y su hermano. Bájense. Allá está su papá y su mamá. No es la Virgen María. Llévese a su niño para la casa. Para que los protestantes no digan mentiras. Observen que le estoy dando con capítulos y versículos. Para que ustedes vean cómo los hermanos separados se desviaron de la verdad. Y es tarea de ustedes y yo, traerlo de nuevo a la verdad. Pero hay que estudiar las Escrituras. Hay que estudiar las Escrituras. Ahora, nos quedaría leer el versículo 18 de San Marcos 318. 318. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el Cananeo. Aquí está Simón. Ven acá, Simón. Aquí está el otro hijo de María, según los protestantes. Según los católicos, no es hijo de María. ¿Por qué? Porque aquí dice que Simón era Cananeo. ¿Alguna vez llamaron a Jesús, a Jesús el Cananeo? No. ¿Cómo lo llamaban? El Galileo, el Carpintero o el Nazareno. Pero nunca lo llamaron el Cananeo. Simón es el Cananeo. De modo que Simón no es hijo de María. Si fuera hijo de María, sería Simón el Nazareno o el Galileo, como Jesús. No sabemos quién es el papá, no sabemos quién es la mamá. No tiene papito ni mamita. Solamente sabemos que no era Nazareno, no era Galileo, era Cananeo. Siente. Usted no es hijo de María tampoco. Nos queda Judas. Pero no Judas el malo, Judas el bueno. Judas el bueno. A ver, Judas. Aquí Judas nos viene a decir, Judas capítulo uno, versículo uno. Judas uno uno. Viene a decir, quién es él. Él escribe una carta para que la gente lo reciba. Él se presenta. Yo soy Juliano de tal. Si Judas quería que la gente lo escuchara, y él era hermano de Jesús, no podía perder la oportunidad de decir que era hermano de Jesús. No podía. O decir que era hijo de María. No podía. Pero no lo dice. Escuche. Carta de San Judas, versículo uno. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Siervo de Jesucristo, no es hijo de María, no es hermano de Jesús. Es siervo de Jesucristo y es hermano de quién? De Santiago. Y a Santiago ya le encontramos la mamá. Así que usted tampoco es hijo de la Virgen María. Entonces, ¿por qué los protestantes dicen que María tuvo más hijos? Porque interpretan torcidamente las Sagradas Escrituras. porque los engañaron. Porque los engañaron. Porque le mienten. Porque son jolano pastores que no son pastores. Los engañan. Y van diciendo mentira tras mentira. Ojo, y el problema es que están calumniando a la Madre del Señor. Y ese es un problema. Si usted le falta el respeto a la Madre de su Señor, le falta el respeto a su Señor. Y nosotros los cristianos seguimos el ejemplo de esta Santa Isabel. ¿Quién soy yo para que venga a verme la Madre de mi Señor? Ante la Madre de mi Señor, me quito el sombrero. Tenemos que seguir el ejemplo de Santa Isabel. Bendita tú entre todas las mujeres. Bendito el fondo de tu vientre. Ah, nosotros creemos que María es Virgen. Y el otro problema que dice, ¿por qué cree que María es Virgen? Si María parió, ciertamente María parió. Ajá, señor cura, y si parió, ¿cómo puede servir? Eso es imposible. Sí, ahí estamos de acuerdo. Eso es imposible. Y si es imposible, ¿cómo es que lo católico creemos? No creemos porque sea imposible. No creemos porque sea posible. O no posible. Creemos porque lo dice la Biblia y punto. A ver, pregunto a ustedes que me escuchan. ¿Es posible que una mujer para y siga siendo Virgen? No. Pero ahora respondeme la segunda. ¿Es posible que una mujer no tenga relaciones con ningún hombre y quede preñada? Tampoco. Eso no es posible. Mire, que llegue su hija de quince años, y usted ve que tiene la barriguita grande ya, y le dice, mi hija, ¿y eso qué le pasó? No sé, mamá. Usted no está con nadie, con nadie, mamá. Te lo juro. Ah, ya le cuento a otro. Que María quede embarazada sin tener relaciones con un hombre, no lo creemos porque sea posible. Eso es imposible. ¿Por qué lo creemos? Ah, porque lo dice la Biblia. Pero la misma Biblia que dice que María es Virgen antes del parto, es la misma Biblia que dice que María es Virgen después del parto. La misma Biblia que dice que Dios hizo un milagro, que María sin tener relaciones con un hombre quedara preñada. Esa misma Biblia, en el mismo capítulo y versículo, dice que el mismo Dios no solamente hizo un milagro, sino dos en uno. Hizo que María sin tener relaciones quedara embarazada, hizo que María pariera y siguiera siendo Virgen. ¿Y para qué hizo ese milagro? Escúchelo bien. Para que el mundo sepa que Jesús es el Mesías. Porque, ¿cómo iba a saber quién es el Mesías? ¿Cómo iban a saber desde niño que era el Mesías? ¿Cómo? Tenía que haber un milagro. Porque tantos niños que vienen del mundo, ¿cuál sería el Mesías? Cualquiera se llamaría el Mesías. Pero Dios dijo, le voy a dar una señal para que ustedes sepan cuando llegue el Mesías. La señal es algo imposible, algo fuera de lo normal. A ver, algo fuera de lo normal. Algo que usted nunca ha visto. Algo que es extraño. ¿Qué tal que Dios le diga, le voy a dar una señal para que ustedes sepan que ha llegado el Mesías? La señal es que una mujer que tenga esposo, va a tener relaciones con él, va a quedar preñada y va a aparecer un hijo y deja de ser virgen. ¿Dónde está la señal? Eso es algo normal. Eso lo hacen todas las mujeres casadas. Eso no hay ningún problema. ¿Cómo sé que es el Mesías? Eso es algo normal. Ah, ustedes sabrán que ha llegado el Mesías cuando una mujer quede preñada sin tener relaciones. Cuando para y siga siendo virgen. Quedó embarazada y es virgen. Parió y sigue siendo virgen. Eso lo han visto. No. Pues el día en que lo vean, sepan bien que llegó el Mesías. Eso está escrito en Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Los hermanos separados lo pueden buscar. Y ustedes van a ver que es Dios el que promete darnos esa señal. Cuando ustedes y yo la veamos, vamos a saber que Jesús es el Mesías. Que ahí está el Mesías, una señal que hay que ver. Cuando la veamos, ha llegado el Mesías. Isaías 7, 14. Pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. Si el Señor no va a dar una señal, ¿habrá algo imposible para Él? No. Él puede hacer lo que quiera. No va a dar una. Y paren la oreja, ¿cuál es la señal? Hermanos separados, busquen la Biblia suya de usted, ¿cuál es la señal? Ustedes pongan la lupa. Y verán que la señal está compuesta por dos partes. ¿Cómo sabemos que por dos partes? Porque está dividida por una y. Escúchelo. He aquí, que una doncella está encinta. Está encinta. Si tienen la Biblia, verán que no hay un punto y aparte. Hay una y, pongan cuidado. Y... La y es unión de la señal, se une. La primera parte es virgen antes del parto. Una virgen quedará embarazada. Esa es la primera parte de la señal. La segunda parte de la señal está después de la y. Y... Y va a dar a los un hijo. Las dos cosas son imposibles. Que quede embarazada sin tener relaciones con un hombre es imposible. Pero es una señal. Que para y siga siendo virgen, eso es imposible. Pero es una señal, un milagro que Dios va a hacer. Y Dios prometió las dos señales. Ahora nos quedaría mirar, si Dios cumplió lo que prometió. Mateo capítulo uno, versículo veintiuno en adelante. Verán que Dios cumplió la promesa. Y si Dios cumplió la promesa. Ustedes y yo, podemos ver la señal. Y al ver la señal completa. Antes de la y. Y después de la y. Entonces, podemos gritar a los cuatro vientos. Que Jesús es el Mesías. Ahora bien. Si María no es virgen. No podemos gritar que Jesús es el Mesías. Dice un protestante. Señor cura. Y que me afecta a mí en la fe. De que María no sea virgen. A mí no me afecta en la fe. Y yo le dije, a mí sí me afecta. Porque si María no es virgen. Jesús no es el Mesías. Porque esa fue la señal. Para que el mundo sepa que ha llegado el Mesías. Escuchen. Como dice Mateo uno. Veintiuno en adelante. Dará a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Porque él. Salvará a su pueblo de sus pecados. Atención. Pongan la lupa. Centren la mirada en este versículo que viene. Vale. Todo esto sucedió. Otra vez. Todo esto sucedió. Hagan, hagan, hagan. Hagan eco de esta palabra. Todo. No una parte. Todo sucedió. Todo. No sucedió la primera parte de la I. Solamente la primera. No. Sucedió todo. Todo. Ojo. A ver. Repítalo Luis. Todo esto sucedió. Todo esto sucedió. Esto. Que es lo que nos va a decir que sucedió. Si sucedió. Todo esto sucedió. Para que sucedió primero. Para que sucedió. Para que sucedió. Lo dicho por el Señor. Por medio del profeta. Entonces. Para que sucedió. Para que se. Cumpliera. Que fue lo que sucedió. Para que se cumpliera lo que Dios había dicho. Dice la Biblia que sí se cumplió. Porque los católicos creemos que María es Virgen. antes. De la I. Antes del parto. Y es Virgen. Después de la I. Después del parto. Porque San Mateo dice que todo se cumplió. Antes y después de la I. Todo se cumplió. Todo sucedió. Para que se cumpliera. Porque el católico lo enseña. Porque lo cree. Porque. Porque. Si. Se. Cumplió. Y si el hermano separado. Quiere saber. Que fue lo que se cumplió. Presten atención. Pongan la lupa. Escudriñen la escritura. Repítalo Luis. Todo esto sucedió. Todo esto. Sucedió. Para que se cumpliese. Lo dicho por el Señor. Por medio del profeta. Vean. 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 Que la Virgen. La Virgen. Concebirá. Virgen. Antes del parto. Eso sucedió. Se cumplió. Pero no solamente eso se cumplió. Se cumplió todo. Pongan cuidado que después de la I también se cumplió. Y. Y. Dará a luz. Se cumplió. O no se cumplió que la Virgen dio a luz un hijo. Todo eso sucedió. Para que se cumpliera. Que lo que tenía que cumplirse. Que la Virgen. Un milagro. Quedaba embarazada siendo virgen. O milagro grande. Y la Virgen. Daría a luz un hijo. Seguiendo siendo virgen. Imposible. Si. Es un milagro. Si. Para que. Para que se den cuenta que Jesús es. El Mesías. Ojo. Y escucha hermano separado que me sigue. A ver. Por eso ustedes verán que a continuación Mateo va a decir. Y le pondrán por nombre. Pongan atención. Y dará a luz un hijo. Y le pondrán por nombre. Emanuel. Que traducido significa. Dios. Con nosotros. Observen. Por que no dice. Le pondrán por nombre Jesús. Por que dice. Le pondrán por nombre. Emanuel. Y explica. Por que explica. Que significa. Dios con nosotros. Por que. A San Mateo. Le interesa. Explicar. Por que María quedó embarazada. Siendo virgen. Por que parió. Y sigue siendo virgen. A él. Le interesa explicarlo. Como lo explica. Diciendo que parió. A Dios. Si parió a Dios. Entonces. Podemos entender. Cómo fue que quedó embarazada. Sin tener relaciones con un hombre. Y podemos entender. Cómo fue que el niño. Nació. Y María no perdió la virginidad. Porque el que nació. Es. El Emanuel. Dios con nosotros. Entonces. Es la explicación. De por que María viene. Me dijo un protestante un día. Señor cura. Y usted me puede explicar. Cómo nació el niño. Explíqueme. Cómo nació. Y yo le dije. Yo se lo explico. Pero usted primero. Me explica. Cómo entró. Cuando usted me explique. Cómo entró. Yo le explico. Cómo salió. Porque para usted. Es difícil. Que el niño salga. Y ella siga siendo virgen. Para mí es difícil. Que el niño entre. Y ella siga siendo virgen. Bien. Explíqueme cómo entró. Yo le explico. Cómo salió. Si no me explica. Yo tampoco le explico. Digo. Pues entró por obra y gracia del Espíritu Santo. Le dije. Pues salió por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo que es igual. No hay trampa. La Biblia dice que María es virgen. Antes y después del parto. Parto. Pero los hermanos separados. Se han desviado de la. Ver. Da. Bien. Vamos a hacer una pregunta. Antes. Los hermanos separados. Ya se fueron. O está alguno por allí. Porque se fueron. Quedaría alguno. Si quedó alguno y quiere hablar. Puede acercarse. Si no quiere hablar. No hay ningún problema. Que. Hay alguno que quiera hablar. Usted es hermana. Es hermana separado. Es católica. Es católica. Es católica. Dejen primero ver si los hermanos separados se fueron o no se fueron. Levanten la mano. Los hermanos separados. Los que no son católicos. Están aquí presentes. Si hay alguno aquí presente. No están. Se fueron. Ah. Bueno. ¿Por qué se fueron? Quiere saber por qué se fueron. Léanle Luis San Juan capítulo 8, versículo 47. San Juan capítulo 8, versículo 47. ¿Por qué se fueron? No es que son. Bíblicos. Que son cristianos. Que creen en Cristo y en la Palabra de Dios. Los hermanos. Y no son. Y no son. Y no son esos que andan predicando la Palabra de Dios. A tiempo y a destiempo. ¿Por qué no la vienen a predicar aquí donde hay bastante gente y pueden conquistarlo para Dios? Escuchen por qué se fueron. Paren la oreja. El que es de Dios. Porque. El que es de Dios. Escucha. Escucha. Las Palabras de Dios. Porque se fueron. Porque el que es de Dios. Escucha la Palabra de Dios. Siga. Ustedes. No las escuchan. Ellos no las escuchan. Porque no son de Dios. Hermanos, yo no entiendo cómo. Si yo estoy dando capítulos y versículos. Y es Palabra de Dios. ¿Por qué se van? Yo no lo entiendo. Le respeto. Pero no lo entiendo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a los hermanos separados le hacen un lavado de cerebro. Y en el lavado de cerebro le dicen. Lo que diga el cura, aunque esté en la Biblia, es Palabra del Diablo. Y lo que diga el pastor, aunque no aparezca en la Biblia, es Palabra de Jehová. Ese es el lavado de cerebro que le hacen a los protestantes. Por eso ustedes verán que en YouTube, los evangélicos, a pesar de que yo le doy capítulos y versículos, dice, eso es Palabra del Diablo. ¿Por qué? Porque lo está diciendo el cura. Pero lo que diga el pastor, aunque no esté en la Biblia, es Palabra de Dios. Porque para ello, el Dios es el pastor. Y va la oportunidad para preguntar. Padre, lo confirma Timoteo. A ver, diga Luis, ¿qué quiere usted que Timoteo diga? Timoteo lo confirma. He aprendido del Padre esto. La segunda de Timoteo, 4, 3. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. Y otra vez, repito, esto está mucho bueno, Luis. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. Siga. Sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros. Un montón de maestros. Por el prurito de oír novedades. Ah, para allá sí se van. Donde hayan novedades, donde le digan mentiras, donde los engañen. Lo que diga ese gulano pastor, eso sí es Palabra de Dios. Bueno, a ver, pregunta. Apartarán sus oídos de la verdad. Apartarán sus oídos de la verdad. Yo sé que lo que nos están siguiendo por internet, se están tapando los oídos para no escuchar. Y se volverán hacia las fábulas. A puro cuento de viejas. Bien. A ver, otra pregunta. Una pregunta. A ver, esta muchachita. Acerca el micrófono, Luis. Los que van a preguntar, pueden acercarse. ¿Cuánto tiempo nos queda, padre? Veinte minutos, pues. Veinte minutos. Respondemos alguna pregunta. De hecho, no es una pregunta como tal. Sino es ratificar lo que inicialmente nos había dicho. Con respecto a que Jesús es el hijo único de Dios. Y se cumple, de hecho, en el oráculo. Se manifiestan las tres verdades que nos acaba de aclarar. Y dice en Mateo 1, 23. Ve que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Muy bien, gracias. Uno. Y le pondrá por nombre en Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. La Virgen solo va a tener. Ella estaba profetizado. Más de quinientos años antes de venir Cristo. Eso estaba escrito. Más de quinientos años. Que la Virgen tendría un solo. Un solo hijo. En símbolo. Isaías 7, 14. Profetizó Isaías que la Virgen tendría un solo hijo. Un solo hijo. Y eso se cumplió, gracias. Y eso se cumplió. Todo se cumplió. A ver, otra pregunta, pues. Venga, hermana, venga para acá. Ahí está el micrófono. Luis, acerque más para que la gente no sufra. Buenas noches, querido ministro de Dios. ¿Por qué los evangélicos nos dicen a nosotros que no podemos hacer la señal de la cruz? Porque ellos dicen mentiras. Y pongo la mentira. Ellos dicen que cuando nosotros no hacemos la señal de la cruz, estamos llamando a la muerte. Por eso le doy un consejo. Cuando usted se haga la cruz delante de los protestantes, hágase la en voz alta. Para que ellos se den cuenta de que usted no está llamando a la muerte. La mentira de ellos es que no se hagan la cruz. Porque cada vez que usted se hace la cruz, está llamando a la muerte. Porque ellos, como no escuchan, que es lo que usted dice. Ellos piensan que cuando usted se hace la cruz, dice, Venga, muerte, que te estoy llamando. ¿Cómo lo sacamos de ese error? Haciéndolo a la cruz en voz alta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Ve que no estamos llamando a la muerte? Estamos llamando a la Santísima Trinidad. Es por ignorancia. Otra pregunta, pues. A ver. Una cita sobre la cruz. Una cita sobre la cruz, me dice el Padre. Bueno, vamos a ver una cita sobre la cruz. Que nos pueda mostrar que la cruz no es señal de muerte. Marco 8, 34. La cruz es señal de otra cosa. No es señal de muerte. Si es una señal, pero no de muerte. Vamos a escuchar que dice la Biblia. La Biblia, que es palabra de Dios. Es señal de que. Llamando a la gente. A la vez que a sus discípulos. Les dijo. Les dijo. Si alguno quiere venir detrás de mí. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Tome su cruz. Y sígame. La cruz es símbolo de la persona que sigue a Jesucristo. Es símbolo del cristiano. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígueme. ¿Por qué? Si es símbolo del diablo. ¿Por qué Jesucristo dice? Tome su cruz y sígueme. Mentiras. El cristiano tiene el símbolo de la cruz. Dice el protestante. Mire. Es que es fácil. Usted va por un camino y encuentra una cruz. Usted piensa que ahí murió alguien. Ve que es símbolo de muerte. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo está inventando usted. No. Pero usted va por un camino y encuentra una cruz. Es símbolo de muerte. No se da cuenta que usted cuando ve una cruz. Dice ahí murió alguien. Yo le dije a un pastor. Le dije. Pastor. O sea que cuando uno ve una cruz. Es símbolo de muerte. Entonces. ¿Por qué cuando muere un perro. ¿Por qué no le ponen una cruz? Símbolo de muerte. Murió un perro y le ponen una cruz. ¿Por qué no le ponen una cruz? ¿Por qué no le ponen una cruz? Dijo. No sea ignorante. Es que a los animales no se le ponen cruz. La cruz se le ponen a las personas. Dijo. Ya entendí. Pastor. ¿Usted tiene a su mamá viva o muerta? Me dijo muerta. Le dije. Usted le colocó a su mamá. Dijo. No. Le dije. No me diga que era su mamá. 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 Porque no me diga que era su mamá. No lezeugó a su mamá. Bueno, si ustedes quieren compartirlo, tiene que hacer el micrófono. Porque hay muchas personas en el mundo entero que quieren escucharla. No se va a escuchar. A ver, léalo, 1 Corintio 1.18. pues la predicación de la cruz es una locura es una locura, pregunto antes de seguir leyendo para los católicos o para los protestantes es una locura la cruz para los protestantes, es una locura, vamos a ver para quien para los que se pierden para los protestantes, para los que se pierden ahora para nosotros los católicos más para los que se salvan para nosotros es fuerza de Dios es fuerza de Dios que me muestre un protestante así mire tengo 18 años trabajando con los protestantes he retado a los protestantes del mundo entero hoy lo vuelvo a retar dejo de ser cura me meto a pastor protestante aprovechen la oferta pero denme una cita donde diga que la cruz es maldita o señal de muerte y ya dejo de ser cura eso no existe aprovechen la oferta aprovechenla eso no existe si existiera yo no me arriesgaría a decirle a los protestantes porque ellos saben muchísimo de Biblia y si ellos conocen muchísimo de Biblia rapidito me van a buscar la cita llevo 18 años y todavía ninguno la ha encontrado eso no existe entonces por que mienten y lo reto lo vuelvo a retar de que ustedes son muy bíblicos compruébenlo a ver usted la pregunta yo quería hacerle una pregunta porque a mi yo tengo familia evangélica entonces entonces una abuela mía que es evangélica me dijo no que María simplemente es el vaso que utilizó Dios y yo le dije pero un vaso desechable o un vaso de oro y entonces yo le digo yo le digo si la Virgen María no existiera no hay Dios en la tierra eso es lo que yo siempre pienso si no habría el Emanuel que viene de la Virgen María ciertamente mire hermano es un vaso utilizado por Dios y si usted va a la casa suya y viene el presidente de la república y toma un en el vaso un vaso en su casa escoge un vaso o deja un vaso que lo utiliza y usted ama a ese presidente usted lo guarda de reliquia de recuerdo lo cuida y si es el vaso que Dios utilizó hay que cuidarlo o no hay que cuidarlo hay que guardarlo o no claro con más razón ciertamente es el vaso que Dios utilizó y porque Dios lo utilizó vale muchísimo para nosotros los católicos bueno pues yo quería saber algo no sé si soy ignorante o que yo una vez fui donde un señor que él asistió a la religión a ofrecerle una boleta y él lo que me dijo fue que en la Biblia no se permitían los juegos de azar que en la Biblia no se permitían los juegos de azar los juegos de azar rifas a la rifa rifa y loterías que él no coge la boleta porque en la Biblia no le permiten eso mire la Biblia no habla de que no puede hacer rifa como tal ahora es malo usted volverse adicto a la rifa sí porque usted va a primero tiene la esperanza en el dinero quiere buscar dinero segundo usted va comprando va comprando y cada día en la lotería por ejemplo usted se vuelve un esclavo y eso es malo eso es verdad pero si usted compra una rifa porque resulta que hay un niño que se está muriendo y esa persona no tiene como hace una rifa usted está haciendo una obra de caridad o no está yendo bien usted va se va a construir un templo una rifa que es una rifa es una colecta que hacen todos para una buena obra y agradecimiento por lo que hicieron se dice a a este se le da esto y punto todos tienen la oportunidad eso es malo no eso se puede hacer es un estímulo que se le da a la persona para que colabore es otra cosa distinta ciertamente tiene razón con los juegos de lotería con los juegos que es por vicio buscando tener dinero eso es malo pero cuando se hace por una obra justa para ayudar a alguien eso no es malo bueno mi pregunta es nuestra parroquia tuvo una evangelización hace muy poco y bueno a nosotros nos tocó llegar donde una señora de otra religión y ella me hizo una pregunta y por ignorancia no supe responderle que por qué nosotros los católicos portamos la cruz con Jesús ahí crucificado si ya él se bajó de la cruz muy bien muy bien se lo voy a explicar porque resulta que la biblia la sagrada escritura dice que podemos tener a Jesucristo así por ejemplo San Juan capítulo 3 versículo 16 San Juan 3 no viene a dar un primer dato le voy a dar tres datos tres tres así tres primero San Juan 3 16 porque tanto amo Dios al mundo que dio a su hijo unigénito entregó a su hijo unigénito el amor de Dios el máximo amor donde está expresado en la entrega del hijo donde se entregó el hijo en la cruz que el el crucifijo el retrato el retrato hablado del amor máximo de Dios porque tenemos nosotros a Cristo en la cruz porque esta es la muestra de que Dios amó tanto al mundo que entregó a su hijo es la muestra del amor de Dios primero segundo versículo 14 ahora no dice el versículo 14 y como Moisés y como Moisés elevó la serpiente en el desierto elevó la serpiente en el desierto escuche así tiene que ser elevado el hijo del hombre así tiene que ser elevado el hijo del hombre para que todo el que crea tenga en él la vida eterna así como Moisés puso en un palo una serpiente así tiene que ser Jesús nosotros lo tenemos aquí para que para creer en él y por tercera tercera Galatas capítulo 3 versículo 1 y esta es dura Galatas 3 1 en adelante y esto es duro y pongan atención porque esto es para los hermanos no se me vaya que es la última la última esta es para los hermanos que dicen que no podemos tener a Jesús en la cruz presten atención paren la oreja Galatas insensatos Galatas insensatos quien los ha fascinado a ustedes quien los ha fascinado quien los ha engañado a ustedes a cuyos ojos ha sido presentado a cuyos ojos ha sido presentado Jesucristo Jesucristo crucificado crucificado Pablo dice que él ha presentado a un Cristo crucificado como lo hace la iglesia católica no hay ningún problema que porque a veces los hermanos separados porque a veces se escucha que hacen milagros de que hablan en lengua y uno dice caramba pero si somos nosotros los que tenemos el Espíritu Santo y ellos no están en la verdad entonces porque hacen milagros y cosas así Mateo capítulo 24 versículo 24 Jesucristo se lo explica a usted para que usted no diga que son palabras mías de yo y usted cuál es el error que tenemos que el error es que usted y yo pensamos que el milagro ojo que el milagro es lo que demuestra que es la iglesia de Cristo no señor ustedes deben saber que el diablo también puede hacer milagros y ustedes deben saber que Dios puede regalarle un milagro a cualquier hijo que se lo pida y eso también existe y eso no quiere decir que por ejemplo si usted viene un hijo fuma droga y está por los caminos del vicio está muriendo y le dice mamá regáleme una arepa usted se la da o no se la da claro es su hijo que es un vagabundo que es una sinvergüenza pero no es su hijo se lo puede dar pero mire lo que dice Jesús a su pregunta porque surgirán falsos cristos falsos cristos y falsos profetas y falsos profetas y escuche lo que viene que harán grandes señales y prodigios y prodigios milagros escuche para que capaces de engañar si fuera posible a los mismos elegidos engañarla a usted y por lo que le dice Jesús miren que se lo he predicho mire que se lo he predicho se lo he dicho de antemano para que no caiga en eso entonces Jesucristo dice eso eso puede ser Mateo 721 San Mateo 721 usted verá como Jesucristo vuelve a decir lo mismo y pone un retrato hablado de los protestantes ya lo va a ver no todo el que me diga señor 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 lo protestante que la palabra señor señor yo te alabo gloria gloria aleluya 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 señor señor no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos entrará en el reino de los cielos no se engañar siga sino el que haga la voluntad de mi padre sino el que le haga caso a Dios a su palabra y escuche lo que viene que está en los cielos escucha lo que viene muchos me dirán aquel día en el juicio final cuando llegue en la presencia de Dios muchos me dirán aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre no profetizamos en tu nombre casa por casa íbamos predicando la palabra del señor siga y en tu nombre expulsamos demonios y expulsamos demonios y predican la palabra de Dios casa por casa tercero y en tu nombre hicimos muchos milagros aleluya gloria al señor está en la iglesia de cristo porque aquí se hace milagros en tu nombre hicimos muchos milagros quieren engañar a cristo como engañan a la gente vamos a ver si lo engañaron que dice cristo y entonces les declararé jamás los conocí apártense de mí malhechores apártense de mí malhechores porque le dicen malhechores si expulsaban demonios hacían milagros predicaban la palabra de Dios la predicaban mal no hacían la voluntad de Dios que hagan milagros el diablo también hace milagros eso no es y por qué la gente se confunde porque la gente anda buscando milagros y los milagros pueden suceder para engañar a la gente el diablo sabe que si hace un milagro usted se vuelve loquito y dice me meto en evangélico dígame por qué tantos católicos se han salido de la iglesia católica y se han metido en evangélico por los milagros por los milagros y dice Jesús engañarán si fuera posible a los elegidos del señor y ese es el problema tengo otra pregunta por qué porque los sacerdotes cuando van a ser sacerdotes tienen que ser hombres porque también no pueden ser mujeres o algo así hebreo capítulo 5 versículo 1 porque tienen que ser hombres eso no lo inventó el papa eso está escrito hebreo capítulo 5 versículo 1 el sacerdote tiene que ser hombre escuche porque todos somos sacerdote es tomado de entre los hombres es un hombre tomado de entre los hombres y cuando Jesucristo eligió a sus apóstoles marco capítulo 3 versículo 13 no eligió mujeres porque cuando él le dio el realce a las mujeres en Galatas 3.28 dice ya no hay distinción entre hombre y mujer cuando viene Cristo ya lo pone todo parejo pero porque él eligió a hombres y tenía su madre y no le eligió y tenía cuántas mujeres y no le eligió porque eligió solamente hombres escúchelo subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron junto a él instituyó 12 instituyó 12 para que estuvieran con él y no metió ninguna ninguna mujer metió puro hombre si usted quiere saber que es un puro hombre Mateo capítulo 10 versículo 1 adelante ahí están los nombres o el mismo San Marcos capítulo 3 del versículo 16 adelante ahí están los nombres puros hombres porque no metió mujer cuando usted se muera le pregunta el padre la real academia nos dice que la palabra adorar el sinónimo es venerar entonces nosotros estamos adorando venerar la palabra adorar conlleva la palabra adorar conlleva al venerar si si usted adora usted venera pero si usted venera usted no adora usted venera a su mamá usted respeta a su mamá pero no la adora pero usted adora a Dios si lo respeta también entonces el que adora venera pero el que venera no adora voy a hablar de la misma abuela de la adora así es dale para adelante dale porque usted tiene que convertir a su abuela yo llegué yo llegué a la casa porque yo los sábados me voy para allá bueno entonces yo tenía un rosario puesto y me dijo el rosario no es bíblico quien dijo que Dios cuando estemos allá nos va a preguntar si rezamos el rosario entonces que respetame usted porque el rosario si es bíblico si usted me dice por ejemplo de dos maneras se puede entender una que no se puede rezar no se puede repetir yo le puedo mostrar que eso si se puede hacer dicen no es que el rosario no es bíblico porque no se puede no se los católicos rezan los evangélicos oran y la biblia no dice que hay que rezar la biblia dice que hay que orar mentiras la biblia dice que usted puede orar repitiendo el maestro enseñó que le diga el maestro vamos a verlo en San Lucas capítulo 11 versículo 1 en adelante cuando le preguntan le dicen al maestro que quieren aprender a orar el maestro va a enseñar si el maestro enseña aquí los protestantes pueden decir todo lo que quieran pero no le creo porque Jesús es el camino la verdad y la vida y el que le crea es un creyente y el que le crea es un creyente yo le creo Jesús que dijo Jesús en cuanto a la oración ponme cuidado 11 del 1 en adelante estaba él orando en cierto lugar estaba orando en cierto lugar y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos señor enséñanos a orar aquí está enséñanos a orar vamos a ver si Jesús era protestante o era católico como el señor Juan a sus discípulos vamos a ver si era protestante no no nos manda a orar repitiendo vale él les dijo cuando oren cuando oren digan digan repitan padre santificado sea tu nombre enseñó a orar repitiendo ahora vamos a encontrar lo orando vamos a ponerle la lupa vamos a escudriñar la escritura vamos a encontrar a Jesús orando Mateo capítulo 26 versículo 44 cuando Jesús está orando y vamos a encontrarlo con la mano en la masa orando y vamos a ver si Jesús era católico o protestante pongan la lupa lo dejó y se fue a orar por tercera vez que estaba haciendo orando por tercera vez pongan la lupa para ver si era católico o protestante repitiendo las mismas palabras repitiendo las mismas palabras es bíblico que ustedes y yo podamos orar repitiendo si lo mandó el Señor y así oraba y sabe cuál es el problema más grande que se van a encontrar los protestantes que el día en que se muera van a llegar al cielo y van a salir corriendo porque en el cielo están los santos y los ángeles orando repitiendo las mismas palabras Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 en el cielo van a encontrar los santos orando repitiendo la misma palabra y tendrán que irse para otro lado pero no van a aguantar porque es día y noche los cuatro vivientes tienen cada uno seis alas están llenos de ojos todo alrededor y por dentro y repiten sin descanso repiten 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 sin descanso día y noche día y noche santo 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 están repitiendo día y noche santo 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 ahí no aguantan los protestantes se salen del cielo y van a quedar para donde no van a aguantar pero es que es una mentira ellos dicen que ellos no repiten y los protestantes repiten a ver si no repiten pongan cuidado como oran gloria, gloria, gloria aleluya, aleluya están repitiendo y cuando cantan alabare una dos alabare 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 ve que si repiten que no haga mentira ellos también repiten bueno yo le voy a hacer una pregunta yo soy una mujer que anda en los caminos de Dios llevando mensajitos enseñando cortamente para que ellos aprendan lo que somos los católicos pero sin cansar a nadie siempre con amor soy la iglesia católica de Algarrobo no soy de ahí y le voy a hacer una pregunta por Venezuela el país de donde usted mi familia toda es venezolana la única mujer que se encuentra en Colombia se llama Enoes porque ellas se fueron jóvenes y se casaron y son todos venezolanos se han muerto y yo no he podido ir por la cosa del problema de Venezuela pero soy devota de Jesucristo hasta la hora de mi muerte que me reciba y sigo yo en Venezuela estuve andando en muchas iglesias estuve en Maracay ahí tengo la iglesia venezolana hablando de Dios porque yo soy católica y me gusta hablar de Dios seguir y darle mensaje a cualquier persona estuve en Caracas estuve en Maracay y estuve en Valera allí en Valera yo iba a todas las iglesias y andaba por ahí con unos venezolanos yo tenía papeles y nunca se metieron conmigo porque ellos son venezolanos y me duele altamente que hoy esté pasando esa situación en Venezuela y yo tengo a mi familia y se me han muerto dos y no he podido ir pero por eso lo hablo ¿cuál es la pregunta? sí entonces aquí yo le pido mucho adiós de todo corazón mi vida es él y soy también muy devoto de la Virgen María no porque no porque hay un yeso yo no voy a adorar el yeso no porque yo era venero allá llegó un protestante en casa como ellos saben que yo tengo le hago pesebre a la Virgen llevo a mis niños me dan de todo para los niños hasta aquí en la fundación me regalan y va mucho niño y yo le regalo y el que vaya yo le doy bueno y resulta y pasa que yo tengo un cuadro como yo hago un pesebre ese es mi devoto para los niños y dale a que más necesite y cuando llegó me dijo y tú que haces me invita para orar a orar conmigo yo lo esperé cuando entró me dijo la vio la imagen y tú que haces con eso ahí y le dije yo oiga si usted me invita a venir a orar aquí a mi casa para hablar la palabra y rezar y hablar usted me va a enseñar a mí verdad como vamos a hacer le diré a usted usted no me puede prohibir que yo tenga ese cuadro ahí yo no estoy adorando ese cuadro yo tengo ahí porque venero a esa mujer buena que tuvo ese hijo y le dije a él es aquí la esclava del señor hágase en mí su palabra hágase en mí su palabra cuando yo le dije así me dijo ay tú que me crees con ella entonces usted no quiere decirme qué quiere decir hágase en mí según su palabra hay aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra y no me dijo me voy y yo tiras y regreso te acento la oración que me está dando me está dando pero yo veo que esta oración que tú me das tú quieres como ponerte opuesto a lo que es Dios con la madre de Jesús o sea María con Jesús ahí tuvimos una poémica al fin ya senté la oración y empezó así como dice usted a discriminar y a decir cosas yo decía ay pero que tú no estás hablando sino de diablo de cosas que no podemos tener imagínate como te has metido tú con la madre de Dios dígame algo que me quiere decir usted eso a un protestante muy bien y eso no se puede permitir de que se metan con la madre de Dios muy bien lo hizo bien y así tiene que ser vamos a la otra pregunta listo dice el padre que la última la última déjela dice el padre que la última la última nosotros rezamos oramos por los por los difuntos por los muertos porque lo hacemos o sea entre comillas la palabra intercesión oración intercesión por los muertos en macabéos segunda de macabéos capítulo 12 versículo 40 y con eso terminamos segunda de macabéos nosotros usted está preguntando nosotros los católicos porque lo hacemos porque en la biblia de nosotros los hermanos separados no tienen la biblia de nosotros que vamos a hacer por lo mal de ellos en la biblia nosotros dice segunda de macabéos capítulo 12 versículo 40 que hay que orar por los muertos escúchelo entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia que la ley prohíbe a los judíos fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres bendijeron pues todos las obras del señor pues justo que manifiestan las cosas ocultas y pasaron a la súplica rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido el pecado cometido de los muertos siga el valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido después de haber reunido entre sus hombres cerca de dos mil dragmas las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado obrando muy hermosa y noblemente pensando en la resurrección pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían habría sido superfluo y necio rogar por los muertos entonces aquí la biblia dice que si se puede orar por los muertos bueno vamos a darle gracias a Dios por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir su palabra en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Señor Dios omnipotente te damos gracias por esta bella oportunidad que nos brinda de compartir tu palabra permítanos Señor que esta semilla del reino crezca en nosotros y también en los que nos seguían a través de las redes aunque no fueran católicos y de fruto de vida gracias porque te preocupas de cada uno de nosotros y porque tu palabra es lámpara para nuestros pasos en nuestro sendero a ti sea la gloria y el honor y el poder y la adoración por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes la bendición del Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre Amén leemos el Padre a los últimos avisos agradecemos los hermanos que nos han seguido a través de la red tanto católicos como no católicos bueno de parte que nos han seguido a los últimos avisos que nos han seguido a los últimos avisos a los últimos avisos